Y otra vez, desde la tierra del mercurio, Guajabelica, para toda la gente santiaguera, agrupación Calpa y Perú, Toco y Zunjuigua. Calpa y Perú, Toco y Zunjuigua. Calpa y Perú, Toco y Zunjuigua. Solo, solito me dejaste, por tus caprichos te alejaste. Solo, solito me dejaste, con ironía te marchaste. Ahora me pides que yo vuelva, ahora me pides que yo venga. Amores tengo en mi vida, puedes marcharte con quien quieras. Ya no recuerdo esos besos, están cerrados en el olvido. Ya no recuerdo esos besos, están cerrados en el olvido. Coche de amor, baila, 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 goza, 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 santiaguera, santiaguera. Y como lo gozan, la linda gente de Guaitará, Castro Virreina, Juan Caberica, Angaraes, Aguibamba, Chuljamba, Tayacaja y todo el centro del Perú. Ya llegó, ya llegó el Santiago, bailaremos, cantaremos. Los solteritos libremente, las solteritas con quien quieran. Pero estos y los casados, tomen la mano de su amorcito. No vaya a ser que se confundan, los solteritos somos muchos. Eso, eso, mira como baila, mira como goza, santiaguera, santiaguera. Ya no puede, ya no jala, santiaguera, vanidosa. Ahora te digo cariñito, ya no vuelvas a mi lado. Amores, tengo cariñito, mucho mejores que los tuyos. Ahora te digo cariñito, ya no vuelvas a mi lado. Esta vida es bonita, tus lamentos quedan cortos. Tus lamentos quedan cortos. Báilalo, gózalo, que esta vida solo es una mejor santiaguera para ti. Música 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 Música